Un partido bonito, un partido intenso, un partido disputado por dos buenos equipos que están intentando salir de ahí. Es verdad que el Levante ganó la semana pasada contra la accioneta haciendo las cosas muy bien. Y como te decía antes, un partido de filiales para compararnos, para exigirnos, para valorar de dónde estamos y sobre todo para seguir creciendo. Nosotros tenemos que seguir la línea que estamos y qué mejor que hacerlo en un derbi en casa e intentando sumar los tres puntos. No podemos negar la evidencia. La primera victoria se está costando mucho y qué mejor que hacerlo en casa en el último partido del año 2020 e intentar, sobre todo, más que esas cifras de último partido tal, sobre todo que los chicos vean que el trabajo que estamos haciendo tiene su recompensa. Estamos cerca de todo. El domingo, pues fíjate, nos empató Villarreal con el gran equipo que tiene, con todos los jugadores que tiene y demás. Los chicos lo hicieron muy bien, nos empató en el minuto 89 en un autogol nuestro. Pues eso, el seguir que los chicos entren un día a ese vestuario felices después de haber conseguido estos puntos, porque yo creo que con el trabajo que están haciendo se lo merecen. Es verdad que no creo que el fútbol sea de merecimientos, pero sí de meritocracia. Yo creo que los chicos, joder, cada semana, cada día trabajan por esos tres puntos. Ya lo he dicho siempre y lo repetiré siempre. El resultado es el que es. Estamos novenos en la clasificación, no hemos ganado todavía, entonces obviarlo la realidad sería mentir al aficionado. Lo que sí que está claro es que el equipo trabaja, el equipo se esfuerza, el equipo juega bien e intenta hacer valer sus capacidades y sus características para llevar los partidos adelante. Durante la semana hemos reforzado lo que hicimos bien en Villarreal y ahora lo que hay que hacer es seguir creciendo. Desde esos refuerzos, seguir creciendo con lo que hemos hecho bien siempre y con estos refuerzos que nos van a hacer crecer seguro e intentar obtener los tres puntos contra el Levante aquí en casa. ¡Gracias!